Doctor Constitucional del Estado de Guerrero Licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores Querida señora Mercedes Calvo de Astudillo Presidente del Sistema DIF Estatal Respetable señor Presidente Municipal Constitucional de Iguala de la Independencia Guerrero Doctor Antonio Salvador Jaime Serrera Distinguido Maestro Arturo Salgado Urostegui Secretario de Educación Guerrero Apreciable Ingeniero Jorge Alcocer Navarrete Director General del IJIFE Distinguidas personalidades que nos acompañan Por el profesor Daniel García Gutiérrez, Director de esta institución Así como de los alumnos que conformamos esta comunidad En conjunto con nuestros padres de familia Tenemos la presencia de tan respetables autoridades Y más aún para mí poder expresar estas palabras En agradecimiento y reconocimiento a su activo trabajo En gestión y prioridad a la reconstrucción A la reconstrucción y de nuestra querida escuela Ya que es una de las más antiguas de esta ciudad Y requería de renovación de la infraestructura Que sin duda ha dado respuesta con grandes resultados A las necesidades educativas de la sociedad igualteca Nosotros los estudiantes de esta institución Estamos emocionados por disfrutar de este beneficio Debido a que es de mucha utilidad Para poder realizar nuestras actividades escolares Que nuestros profesores nos proporcionan a diario Además de contarnos con un espacio apropiado Para construir nuestros aprendizajes Y acceder a estrategias interactivas Por línea con la dirección Y acompañamiento del personal docente A usted señor gobernador En nombre de mi querida comunidad escolar Le agradecemos infinitamente Por haber escuchado nuestras peticiones Pero también queremos solicitarle Que no se olvide que aún queda la tercera y cuarta Por concluir Que confiamos en su arduo trabajo Que siempre lo ha caracterizado En bien de la niñez guerrerense También agradecemos a aquellas personas valientes Decididas y comprometidas Con la superación de la comunidad Que se tomaron su tiempo Para realizar las gestiones correspondientes Para ser acreadoras a esta obra Quiero mencionar también Que este beneficio no termina aquí Sino que será para generaciones futuras Es por ello que nosotros los alumnos de esta escuela Nos comprometemos a seguir estudiando Y esforzarnos para lograr un mejor aprovechamiento Nuestros padres a seguir apoyándonos Y nuestros profesores Instruyéndonos mejor día a día Muchas gracias señor gobernador